Con 40 años de historia musical, con su afamada orquesta, la Puerto Rican Power, el músico y director Luisito Ayara celebrará en grande con varios invitados y para hablarnos de esta celebración, lo tenemos con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad, Jackie, el primer programa. Encantadísimo estar aquí. Imagínense. Y celebrando en grande, celebrando en grande, 40 años, son bastante tiempo, bastantes años. Dicen que 20 no son nada, pero 40 son el doble. Son así, una vida entera. Una vida entera. Vamos a estar el día 3 de noviembre en el Sheraton de Viramar, celebrando 40 años de Power. Y tenemos invitado a Tito Roa, que fue de los originales, Hito Rivera de los originales. Tenemos músicos que pertenecieron a la orquesta en ese momento, que van a estar originales, que van a estar con nosotros allí. Tenemos la orquesta mulense, Duba y su orquesta. Tenemos cantantes invitados a amistades de la nueva generación y de la vieja generación. Paquito Acosta, Willy Totero, Kei Van Vega, Jan Collazo, Moncho Rivera, que perteneció a la Puerto Rican Power, como percusionista. Y aquí fue que empezó a cantar y ahora lo tenemos como cantante también. En una palabra, ¿cómo describe esos 40 años de trayectoria musical? Mira, muchas glorias, gracias a papá Dios, haber visitado el mundo entero. Básicamente no se nos queda ningún sitio en el mundo que no se toque música latina, que nosotros no hayamos visitado en el mundo entero. Y muchas experiencias buenas, hay muchas cosas buenas y le damos gracias a papá Dios por todos esos años y esperamos que podamos seguir para la vida. Es increíble, uno escucha una canción y ya es como que le sube el ritmo por los pies y no hay quien diga que no va a bailar. Es imposible no bailar una canción. Eso es un estilo que se crea allá y que la gente identifica el grupo, tan pronto los odios son a eso, eso es parte de la identificación del grupo. Bueno, y sabemos también que ustedes son siempre bien solidarios, son bien unidos, como género también musical. Y en estos momentos, pues, Cano Estremera también está pasando por una situación complicada. ¿Ha tenido la oportunidad de conversar con él, con sus familiares? No hemos tenido la oportunidad, pero hemos estado en oración con todo el mundo, nosotros particularmente por la salud del Cano y esperamos en Dios que pueda estar con nosotros de nuevo porque es uno de los pilares de la música salsa y que lo quiere tanto en el mundo entero como aquí también. Claro que sí. Así que le deseamos todo el apoyo de la Puerto Rico y de este servidor para el Cano Estremera. La mejor energía, pero bueno, ahora retomando el tema, el próximo 3 de noviembre tienen una cita en el Sheraton de Miramar, la Puerto Rica en Power y un sinnúmero de invitados que usted no se puede perder a partir de las 9 de la noche. Las puertas se abren a las 9 de la noche y la hora que terminemos no se sabe porque el show es bastante grande y extenso, pero vamos a complacer a todo el mundo en todo lo que podamos elegir. ¿Y los boletos en Ticket Pop? Ticket Pop y pueden llamar, tenemos gente en la calle también vendiendo. Ah, pues excelente. Allí estaremos también bailando toda la noche con ustedes. Están todos invitados. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por eso. Bueno, y ahora pasamos con Karol. Yo te quiero. Yo te quiero.